¡Gracias! ¡Gracias! Yo pensé que había pasado el rapto y se fue, me quedé yo, gloria a Dios, pero no, todavía no Amén, Ezequiel 33, vamos con la primera predicación de esta noche, luego viene el hermano predicador Vamos a dejar lo mejor para después, amén La gloria postrera será mayor que la primera, gloria a Dios Ezequiel 33, del 1 al 9, del 1 al 9, gloria a Dios Gloria a Jesús Y mientras usted lo lee en la versión Reina Valera, yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual Y de ahí me voy a estar basando, gloria a Dios, ya que como que le encontré un mejor tono, amén No que sea diferente, sino que un mejor tono a la palabra, amén Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, Dios también me dijo, Ezequiel, dales de mi parte este mensaje a los israelitas Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante Versículo 3 Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca Versículo 4 y 5 Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso y los enemigos lo matan Esa persona es culpable de su propia muerte Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado Versículo 6 También puede suceder que el vigilante vea que se acerca al enemigo y no toque la trompeta En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado Pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante Versículo 7, 8 y 9 Dice, yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta Ese malvado morirá por causa de su pecado Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso Ese malvado morirá por causa de su pecado Pero tú salvarás tu vida Oramos al Dios de los cielos Padre, Hijo, Espíritu Santo En esta hora, Padre mío de la gloria A ti sea la honra, toda la gloria, todo el honor, Señor Espíritu Santo, dirígenos a toda verdad, a toda justicia Que esta palabra venga a nuestros corazones Que ministre al predicador primero y después que ministre a la iglesia Pero que también esta palabra traiga medicina a nuestros huesos Y traiga bendición y que nos ayude a seguir adelante en el nombre de Jesús Amén, Señor Amén Puedes sentarse, mi amado hermano, en esta hermosa noche La responsabilidad de la iglesia Diga conmigo la responsabilidad de la iglesia La responsabilidad de la iglesia Ya no nos debe parecer ajeno ni extraño, diría yo Las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor No debería parecernos extraño Ya no debe admirarse o no nos debemos admirar nosotros El estilo de vida que la gente de hoy está viviendo Para mucha gente ya el estilo de vida de la humanidad hoy en día ya es normal Ya es normal Que tampoco nos parezca extraño Los desastres naturales Que hemos visto, que estamos viviendo Que hemos vivido y estamos viviendo Y nos falta por vivir No se extrañe de los desastres naturales La iglesia, sus pastores, su liderazgo Se ha desconectado de Dios Y se ha conectado con el mundo y sus costumbres Que tampoco esto nos parezca extraños en esta noche Lo que si a mucha gente le parece extraño Es que una iglesia esté predicando la palabra de Dios Eso si le parece extraño a la gente hoy en día ¿Sabe por qué? Parece que extraño Que alguien anuncie las buenas nuevas de salvación Que alguien venga anunciando la venida del Señor Llamando al pueblo al arrepentimiento Eso es extraño A nosotros nos es extraño ver a una persona predicando en la calle Nos es extraño ver a una persona hablando del arrepentimiento de la venida de Cristo Nos es muy extraño Hasta nosotros los cristianos Nos hemos acostumbrado A lo que el mundo está dando a la gente El mundo está llenando lo que la iglesia no puede llenar Y no me vaya a malinterpretar No que Dios no esté en el asunto No que el Espíritu Santo no esté en la iglesia que no está Y cuando viene el Señor y le manda esta palabra al profeta Ezequiel Le dice Ezequiel Diles de mi parte Avisa Anuncia la palabra Ezequiel fue un profeta de Dios que vivió Junto con los exiliados allá en Babilonia En el río Kebar O por el río Kebar En tierra de los calderos Su nombre significa el que fortalece Dios O el fortalecido por Dios Miren que nombre Fue contemporáneo con Jeremías Jeremías estaba en Judá ministrando Daniel estaba allá en el palacio ministrando Sirviendo en la corte Y Ezequiel estaba con los exiliados O sea por donde quiera que usted miraba Por donde quiera que le buscara Ahí estaba Dios Ahí estaba la palabra de Dios Predicó y profetizó aproximadamente unos 23 años Después de la televisión que mira en los primeros capítulos Después de la gloria de Dios que mira Después de su llamado Dios le muestra o lo llama a hacer una talaya En el capítulo 3 Y llega un momento donde Dios lo para de hablar Y luego en el capítulo 33 Le vuelve el Señor a recalcar Nuevamente lo vuelve a llamar Y le dice Oye Ezequiel Vengo y te doy palabra Comienza a hablar nuevamente Porque te he puesto como un atalaya Usted dirá Pero que es un atalaya Uno que vigila Que está vigilante Atento Despierto Uno que advierte o avisa Acerca de un peligro inminente No, no somos testigos de Jehová No, no, no es el libro de la talaya No, no, no Es alguien que le salva o advierte a otro Para que se salve Alguien que suena O que toca la alarma O la trompeta En señal de peligro ¿Cuál? Ese es un atalaya Ese es un hombre Que Dios los llama A ser un vigilante A ser alguien Que va a advertir Y que va a salvar No solamente Su vida Sino la vida de otros Entonces lo primero que Ezequiel dice En el 33.1 Es que vino Palabra de Jehová Como un aviso A su pueblo O como un aviso A su pueblo Una advertencia De parte de Dios Usted mira los rótulos En los caminos En las carreteras Y le dice Hombres trabajando A dos, tres millas Reduzca su velocidad Esa es una advertencia Quiere decir Que hay un peligro Adelante O si no le dice Accidente Adelante Reduzca su velocidad Eso es una advertencia Por allá Las aplicaciones En los mapas Le dice Policía adelante A mi me gusta Esa es la aplicación Waze Policía adelante Le dice Y hasta le muestra Un policía Un muñequito Allí En la pantallita Ay Voy a 70 Bájale 50 Porque si no lo haga Pero si usted Ignoró El policía adelante Y en vez De ir a 70 Le subió a 75 Tique seguro Y no es porque No le desvirtió Y le dice Cuando yo trajere Peligro Al pueblo A algún lugar Mire como empieza El Señor Cuando yo permito Que haya guerra El versículo 2 dice Cuando yo permito Que haya guerra En algún país La gente De ese lugar Tiene que elegir A alguien Y ponerlo Como vigilante La gente Tiene que poner A alguien Un sentinelo Un atalaya Que esté Vigilante A mi me asustan Las vigilias Mi amado No porque no me gusten Sino porque el siguiente día No viene la mitad De la iglesia Yo pienso Cada fin de mes Para hacer las vigilias No y el que viene El predicador No vamos a ir Hasta las 3 No hoy estamos alegres Mañana es que no hay nadie Acá Los vigilantes De hoy Van a agarrar Day off mañana Entonces le dice Cuando yo traiga El peligro Oiga bien Cuando yo Dice el Señor Traiga el peligro Al pueblo Alguien tiene que Levantarse A vigilar Somebody Can't get out Amen Pero cuando decimos Hay vigilia Y va a haber café Hermano Si no hay tamales No viene Nos sale caro La vigilia Habla de cerrar Pastela Quedamos debiendo Muchas veces Nos salen caros Los eventos Porque Hay que venir a comer Pero no vigilar Y dice Este vigilante Tiene la obligación De tocar la trompeta Si ve Que el enemigo Se acerca No se si usted va Entendiendo Por donde voy Acá Es aquí Nuestro problema Es aquí El problema Mi amado hermano No solamente De mi persona Sino de la iglesia En general Tenemos peligros A nuestro alrededor Donde quiera Que usted vaya Hay peligros El problema Es que O no estamos Vigilando O no tenemos Vigilantes Es aquí El problema Que está Metido La iglesia Y los que Hay No estamos Haciendo el trabajo Me incluyo No estamos Haciendo el trabajo Para el cual Hemos sido Llamados No podemos Escuchar La trompeta Y mucho menos Prepararnos Para el El problema Si no hay Haciendo la iglesia Que estamos Haciendo nosotros Los pastores Para donde Vamos iglesia Para donde Vamos señores Pastores Por si alguien Me está viendo Ah no Mañana van a venir Todos Mañana el día El pastor Yo les dije Que iba a predicar En contra De los pastores Mañana Mañana viene Un mensaje Especial En contra De los pastores O sea yo Para donde Va la iglesia Para donde Vamos los pastores Para donde Vamos Como cuerpo De Cristo Que estamos Haciendo Y el Señor Le dice Cuando traiga Peligro O sea que Lo trae el Señor Alguien tiene Que levantarse A vigilar Alguien tiene Que poner Vigilante Alguien tiene Que decidir Quien se va A quedar A vigilar ¿Sabe por qué? Porque hay alguien Que ha confiado En usted Imagínese Llegar Y le diga Hermano Por favor Llévene La moración Y usted No va Y aquel hermano Que confía En usted Y le fue mal ¿A quién Reacciones Reacciones A la advertencia Oiga bien Reacciones A la advertencia Y aquí Viene el Señor Le dice Mira Ezequiel Si alguien Escucha La trompeta Pero no hace caso Uno Los enemigos Lo mata Es culpable Él es culpable De su propia muerte Se hubiera salvado Pero no escuchó El llamado Esa es la primera reacción Dice Alguien es Si alguien Si la trompeta Fue tocada Y no hizo caso Los enemigos Lo matan Es culpable De su muerte Se hubiera salvado Pero no hizo caso Sabe que la iglesia Hoy tiene miedo Hacerle el llamado A la gente La iglesia Hoy en día Si hace el llamado Tiene miedo Porque se va a ir El amigo La amiga que vino Se va a ir Porque es que Va a decir Ay es que ahí Lo pullan a uno Para que pase A aceptar a Cristo Pero mejor Que lo pullen A que se vaya al infierno No se cualquiera Si es posible Del pelo Traigamelo Para que adelante Hermano Acepta a Cristo Sabe por que Porque la Biblia No esta diciendo Que escucho La trompeta No hizo caso Lo mato El enemigo Es culpable De su propia muerte Y si hubiera escuchado Se hubiera salvado Shata Karama Shata La raza Y aquí viene La otra reacción Si el vigilante Se duerme Si el vigilante Se duerme No toca la trompeta El enemigo Llega Y mata A alguien Esa persona Muere por su pecado Estoy en el versículo 6 Esa persona Muere por su pecado Pero el vigilante Es culpable Y tiene que dar cuenta ¿Sabe quién es el vigilante? Alguien se atreve A decir Quién es el vigilante Miren Hermano No se vaya Está mi hijo El pastor El pastor El vigilante La talaya Es el pastor Usted es el vigilante Pero aquí es el pastor Y si el maestro Se durmió Y no hizo el llamado Y se murió El amigo que vino Se murió Por su pecado Dice Pero el pastor Lleva la culpa Si no la trajo Vaya Búsquela Y también El predicador Que viene después de mí Pégale una pedrada Cuando vayamos A visitar A la iglesia Lleve unas piedras Por si no hacen el llamado Pégale una pedrada ¿Sabe por qué? Porque no vamos a No nos vamos a morir Simplemente porque Alguien no nos avisó Porque alguien se durmió Alguien tiene que despertarse Alguien tiene que estar despierto Llamate a la sobranada Yo antes temía miedo De hacer el llamado Ya a los líderes Ya se les dio Espero lo hayan leído Espero no lo hayan votado Donde se les instruye Cómo hacer el llamado Cómo hacer la oración De fe Se les instruye Cómo hacerlo Alguien tiene que aprenderse Mire Mire De todas las personas Que han aceptado En esta iglesia La que más me ha impactado Perdónenme Perdónenme Que se acerque el enemigo Y no toque la trompeta En tal caso Si el enemigo llega Y mata a alguien Esa persona morirá Por causa de su pecado Pero yo le pediré cuentas De esa muerte Al vigilar O sea Que si usted muere Porque yo no prediqué bien O no hice el llamado La culpa es mía Alguien dígame Por lo menos Y le dice Yo te he elegido En el versículo 7 Como vigilante Como atalante Diga conmigo Ese soy yo Ese soy yo Aquí entramos nosotros Ese somos nosotros Si yo doy sentencia Ese es el Señor Si yo doy sentencia Al malvado Y tú no adviertes Él morirá Pero te pido cuentas a ti Y este asunto No es de ponerse Están jugando Y este asunto No es de venir a predicar Hermano Dios lo va a bendecir Permítame Dios bendice a sus hijos No aquel que anda afuera Permítame Dios bendice A aquel que es fiel al Señor No aquel que de vez en cuando viene Permítame Dios bendice A aquel que está Caminando hacia adelante No aquel que se queda Porque es muy fácil Para mí decirle Hermano Tráigame una ofrenda De mil dólares Y el Señor Le va a dar En un mes Cinco mil dólares Y si no ha aceptado Cristo Por el amor A los cinco mil dólares Me va a traer los mil Pero no por amor A Cristo Porque cuando tenemos Amor al Señor Cuando amamos al Señor No hay Nadie tiene que estarle Pidiendo ofrenda Ustedes De corazón De alegría De agradecimiento Vienen Y traen las ofrendas Amén Pero alguien Tiene que levantarse Y enseñarle eso Amén Porque el Señor Le dijo a José Pide la ofrenda Para la construcción Esta Llegó un momento Donde le dijeron A Moisés Hay que parar Al pueblo Porque hay Demasiada ofrenda Pero cuando había Tiempo Te cortaban La cabeza Les cortaban La cabeza Entonces Cuando nosotros Venimos al Señor Tenemos que venir Delante del Señor Con un corazón Contrito y humillado Y con un corazón Agradecido a Dios No me venga Que vamos a hacer Un pacto Con el Señor El Señor no hace pacto El Señor Usted no puede hacer pacto Con el Señor Ya el Señor Es un pacto Con Cristo Jesús Allá En la cruz del Calvario Yo no digo Que no enamoremos Al Señor Yo no digo Que no tratemos Con el Señor Que no razonemos Con el Señor Como siempre Lo hemos predicado Pero al Señor No lo podemos comprar Y le dice Si el vigilante O si doy sentencia Al malvado Y tú no adviertes Él morirá Pero te pido Cuentas a ti Pero si adviertes Y el malvado No cambia Y no te hace caso Él muere Pero tú eres libre De culpa En otras palabras Yo prediqué Yo hice el llamado Y hasta ahí Porque nosotros Porque nosotros no podemos Cambiar a nadie Nosotros no podemos Convencer a nadie Quien se encarga De esas cosas Es el Espíritu Santo Quien convence De pecado Dice la Biblia Nuestro deber Como cristianos Como pastores Como líderes Es anunciar Advertir Y llevar A cada uno Lo que ya Dios Dijo No lo que no ha dicho Lo que ya Dios Dijo ¿Sabe con qué empieza Juan el Bautista A predicar? Uno es El reino de los cielos Se acerca Se acerca El otro es Generación de víboras Arrepiéntanse Imagínense Si yo afuera Te siento La media Mundo Generación de víboras No duro Ni diez minutos El mensaje Es para mí Primero Ese fue el mensaje El mensaje De Pedro El primer discurso De Pedro ¿Qué fue? Es presentando A Cristo Resucitado Presentando Las palabras Las profecías Ya Que fueron dadas Ahora que se están Que están pasando Ya Presentando El arrepentimiento O presentando El perdón El perdón De pecados Ese fue el mensaje De Pedro Ese fue el mensaje Que le dio A su mismo Pueblo A los judíos A los israelitas Pedro no estaba Predicándole A los gentiles Estaba predicándole A su mismo pueblo A los que ya Conocían La palabra de Dios A eso le estaba Predicando Y le estaba diciendo Arrepiéntanse Señores Como que estaba Pedro En un congreso De pastores Diciéndole Señores Arrepiéntanse Solo que Pedro Comenzó A decir Comenzó A hablar Por eso no lo quería ¿Por qué creen Que mataron Esteban Los mismos Sanseos Porque le decía La verdad ¿Por qué creen Que mataron A Jesús? A Jesús Todos decimos Ah Jesús Pero a veces Pero a veces Nosotros queremos Ser sanados Queremos un milagro Pero no queremos A Cristo El Dios De los milagros Ore por mi hermano Ore por mi pastor Si quieres Entrar a Cristo No, no, no Pero ore por mi No, no, no Pero ore por mi Pero como el asunto No es el predicador Sino El espíritu Que anda el predicador O sea El espíritu De Dios Es el que dice Cómo va Traer las cosas Concluido Con esto La iglesia Está en un momento O en un tiempo Mis amados hermanos Muy importante Y clave Según las escrituras Yo le estoy pidiendo Al Señor Le he venido Hablando a la iglesia De que esta iglesia Esta iglesia Esta iglesia Está pasando Por su mejor momento Y Dios va a levantar Lo ha levantado Y a gente Que va a ser Un impacto Sobrenatural Podemos ser poquitos Porque de los doce De Jesús Solo que eran Ones Hicieron un impacto Sobrenatural Jesús no necesita Muchos Pero si necesita Gente que esté dispuesta A levantarse Y a vigilar No podemos desenfocarnos No podemos desenfocarnos De la palabra Del Señor No podemos Estar enfocados En cosas Fuera de ella Ya que el Señor Hoy más que nunca Está llevando A una iglesia Que se levante En el poder De su Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Porque hay que Avisar Y advertir De los cambios Que ya se están dando En esta tierra Por eso Jesús Cuando también comienza Dijo Señores El reino de los cielos Se ha acercado a vosotros Juan dijo He allí el Cordero de Dios Que quita el pecado De mí Y Jesús dijo El reino de los cielos Se ha acercado a los señores No lo anden buscando Vino a buscarlos a ustedes Muchos de nosotros Andamos buscando A Dios A Cristo Buscando esto Buscando lo otro No lo busque Deje que entre en su corazón Ya Él está aquí Ya Él está en medio De nosotros No lo anden buscando Ya Él vino a buscarlo a usted Ya los cambios están Cambios políticos Solo miren las payasadas De todos los candidatos Ya están los cambios Ya están los cambios Los cambios sociales Ya los negocios cristianos Los homosexuales Los quieren cerrar Y van a empezar ya O van a continuar con las iglesias Queriendo cerrar las iglesias Cambios naturales El tiempo y el tiempo El tiempo y el clima Ya no es el mismo Y el problema más grande Los cambios religiosos No nos podemos vender Nosotros no necesitamos Alianza de nadie Necesitamos a Cristo Resucitado En nuestra vida Este es nuestro momento Este es el momento De hablar de Cristo Y de los últimos tiempos Que no hermano Póngase de pie En esta hermosa noche ¿Alguien me consigue a Erika? Por favor Gloria a Dios Las niñas pasen al frente también Gloria a Jesús